Y ahora sí, vamos a bailar por el carnaval amazónico. Al ritmo del carnaval, al ritmo del carnaval, que están tocando los chiquis, que están tocando los chiquis, todas tienen que bailar. Música Canten, canten, bailen, bailen este lindo carnaval. Así se hace, así se hace, goza, goza el carnaval. Canten, canten, bailen, bailen este lindo carnaval. Así se hace, así se hace, goza, goza el carnaval. Y para que bailen en toda la Amazonía. Música A paso del bailador, a paso del bailador, todos suspirando cantan, todos suspirando cantan, que bonito el carnaval. Música Música Canten, canten, bailen, bailen este lindo carnaval. Así se hace, así se hace, goza, goza el carnaval. Canten, canten, bailen, bailen, bailen este lindo carnaval. Así se hace, así se hace, goza, goza el carnaval. Canten, canten, bailen, bailen este lindo carnaval. Música